En un cuarto azul pequeño Una mujer se levanta Asomándose a través de la ventana Sin decirme una palabra Recusada a la almohada Esperando tanto amor Que le hace falta Por el brillo de sus ojos A través de su mirada Se le nota la necesidad De un beso Y la claridad del alba Me provoca con su espalda Apurando la mitad de mis deseos Con los dedos de sus manos Se abre surcos en el pelo Como una criatura inofensiva Y la observo cuando duerme Su belleza transparente Que la llevo a comparar Como una niña El ventilador de frente Orgulloso la refresca Siento envidia Como el aire la despeina Y sus labios casi rojos Me van llenando de antojos Y el delirio de poder Estar con ella En un cuarto tan pequeño Donde una mujer descansa Y la suave luz Que regala esta luna Dan deseos de tenerla De cuidarla Y de quererla Porque se que como ella No hay ninguna Con los dedos de sus manos Se abre surcos en el pelo Como una criatura inofensiva Y la observo cuando duerme Su belleza transparente Que la llevo a comparar Con una niña El ventilador de frente Orgulloso la refresca Siento envidia Como el aire la despeina Y sus labios casi rojos Me van llenando de antojos Y el delirio de poder Estar con ella Y el delirio de poder Y el delirio de poder Gracias.